Sean todos bienvenidos al curso virtual Herramientas TICS Aplicada a la Docencia En esta oportunidad me presento Soy el profesor Luis Campos Silvestre Docente del Centro de Informática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Especialista en Tecnología Aplicada a la Educación Desarrollando diferentes proyectos en diferentes ámbitos del conocimiento En esta oportunidad vamos a dar inicio a nuestro curso virtual El día de hoy vamos a hablar acerca de OneDrive OneDrive es un servicio de alojamiento de archivos OneDrive te permite almacenar información en la nube Te permite cargar archivos, compartirlos posteriormente O poder trabajar en línea con diferentes personas a la vez OneDrive pertenece a la empresa Microsoft Para obtener este sistema gratuito Simplemente necesitas un correo en Hotmail o un correo en Outlook OneDrive trae un sistema incorporado Muy conocido por nosotros llamado Office Este sistema es Office Online Que es parte de OneDrive Y permite a los usuarios cargar, editar, compartir documentos de Office Como por ejemplo un documento de Word, una hoja de cálculo de Excel, PowerPoint Y otras diferentes herramientas Entonces el día de hoy comenzaremos nuestro curso Iniciando y comprendiendo y trabajando con el sistema OneDrive Para ingresar al sistema digitamos OneDrive.com En la parte superior derecha tenemos iniciar sesión Luego iniciamos nuestra sesión con el correo de Hotmail u Outlook Con el que tengamos Una vez que iniciamos sesión Vamos a reconocer rápidamente el ambiente En la parte superior izquierda Tenemos una especie de panel de control El cual nos indica que podemos administrar archivos Podemos reconocer archivos recientemente trabajados Podemos reconocer fotos Podemos trabajar con información compartida por otros usuarios Una papelera de reciclaje, entre otras cosas Como ustedes ven en la parte central yo cuento con algunas carpetas Que han sido compartidas conmigo Y otras carpetas que son propias de mi persona Luego tenemos en la parte de arriba dos elementos importantes Nuevo y Cargar Con la opción nuevo yo puedo crear carpetas Carpetas dentro de otras Puedo crear en línea documentos de Word, documentos de Excel Presentaciones de PowerPoint, encuestas de Excel, entre otras cosas Con la opción Cargar Yo puedo cargar archivos al sistema O puedo cargar carpetas completas con información al sistema En la parte superior derecha Encontramos una forma para previsualizar los archivos Si hay una carpeta con fotos Se podría ver vistas previas de... ... ... ... ... ... Gracias. Gracias. Hay una carpeta llamada Costa. Si deseamos crear una carpeta llamada Bailes, dentro de la carpeta llamada Costa, Gracias. 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 Si hemos estructurado las carpetas, podemos copiar o podemos cargar archivos a través de esta opción llamada Cargar. Por ejemplo, estoy en la carpeta llamada Bailes y deseo cargar un archivo, una imagen. Cargar, Archivos, busco la imagen y luego Abrir. Y en pocos segundos la imagen ha sido cargada. Entonces hemos visto una aplicación interesante llamada OneDrive que nos permite cargar archivos y carpetas solo con un correo electrónico Hotmail o de Oblic. Espero que la práctica sea de su agrado. Nos estaremos viendo pronto. Hasta luego. Chau. 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 Chau.